Música Un estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica revela que en casi 50 años se perpetraron 252 incursiones subversivas en municipios de Antioquia. Entre 1998 y 2001 estas acciones afectaron con mayor rigor a pueblos del oriente del departamento. Aquí les traemos un recuento. Cocorná se llena de dolor. El 30 de julio de 1998 el ELN ataca con granadas y ráfagas a esta población. En la incursión mueren tres uniformados y varios civiles resultan lesionados. Un año más tarde, el 30 de julio de 1999 dos frentes de las FARC se toman a Nariño. En el ataque, que dura más de 36 horas pierden la vida nueve agentes de la policía y siete habitantes del pueblo. Ocho patrulleros son secuestrados. El 11 de diciembre de ese mismo año el ELN y las FARC atacan de manera conjunta a San Luis. En la toma mueren el personero, una ingeniera forestal y ocho patrulleros. Cinco uniformados son secuestrados. La alcaldía, el banco agrario y el comando de la policía quedan destruidos. Navidad con dolor. El 6 de diciembre de 2000, con un carrobomba, las FARC atacan al municipio de Granada. La detonación provoca la destrucción de 200 inmuebles y la muerte de 28 personas. Meses después, con la marcha del ladrillo, los habitantes de esta población demuestran con interés que la esperanza sigue viva.